Muy buenas, soy Piros y aquí os traigo un nuevo vídeo de eso. Y en esta partida que aquí os traigo hoy, estábamos jugando en Ciudad de Leirso, partida que teníamos que capturar la bandera de enemigos para que se quedaran sin respawn. Aquí tenéis la partida. ¿Tienes la arriba? ¿Tienes la arriba? ¡Ahora coño, entra! ¡Cambio ahí! ¡Gracias! Tenemos la ventana. La ventana de ahí de arriba, ¿eh? Sí. ¡Cambio, eh! ¡Cambio, eh! ¡Cambias al otro! ¡Uno, dos y tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para, para, para! ¡Que no quedan azules! ¡Suscríbete al canal!